El Parque de la Industria está casi listo para convertirse en el Hospital Nacional para atender la pandemia del coronavirus. Es nuestro compañero Daniel Coyín con la información al respecto. Buenas tardes, Daniel. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Gracias por el cambio allá en Estudios. Y es que avanzan los trabajos para habilitar el Hospital Temporal acá en el Parque de la Industria. Y es que ya hay coordinaciones entre elementos del Ejército que avanzan día y noche para tener concluidos los trabajos de habilitación de estos módulos que serán destinados para la atención de pacientes con coronavirus. Según se ha señalado, se tiene previsto terminar la construcción de los espacios y módulos donde serán atendidos pacientes sospechosos y confirmados de la enfermedad. Es de detallar que el fin de semana se estarán colocando equipos y suministros médicos. También hay coordinaciones de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército que están apoyando constantemente la habilitación de los espacios correspondientes. Se está generando en este momento la construcción de las áreas para colocar las zonas de aislamiento o aquellas personas que ya estarían en la fase de recuperación. Es de detallar también compañeros que se tiene previsto que en las próximas horas pues arribe a estas instalaciones el presidente de la República Alejandro Llamatey para pues evaluar ya la conclusión de los trabajos de este hospital temporal que estará atendiendo a pacientes con coronavirus. Es de señalar también compañeros de que se está a la expectativa de donaciones del sector privado específicamente no en tema de efectivos sino que también en implementos específicos como alimentos, material médico entre otros que podría ser utilizado para aquellas personas que lo requieran. Dentro de la clasificación de las áreas que tenemos conocimiento se tendrá una área de evaluación, encamamiento de cuarentena con un total de 152 camas, encamamiento y cuidados intensivos 48 camas, un área de recuperación y área de observación previa a la alta médica. En total se estarían manejando 319 camas. Habrá un laboratorio, un área de tomografía, un centro de comando, cuadras médicas, comedor, bodega de insumos y seguridad. Y es de señalar que las autoridades están en constante revisión para que los trabajos concluyan. También la seguridad y también el perímetro está resguardado por elementos de la PMT que están coordinando la circulación vial en este momento. Con imágenes de José Cochacay, reporta Daniel Corín, retornamos a Estudios Centrales.